Tenemos que Hacer un bloque de redstone Perfecto ¿Y qué más era? Bloque de redstone Esto y un panel de cristal Que los paneles de cristal los hicimos tan encima Perfecto Y los 7 Y cerraremos toda la casa Bueno, lo haremos con el reforcer todo Para que no pueda entrar ningún ladrón suelo Vale Fuimos con las patatas Y era, si no me logro equivocar Así Y Así Vale, tenemos el bloque láser Perfecto Y ahora con el bloque láser Junto con dos diamantes, uno de cristal Dos diamantes, uno de cristal ¿Cómo era? Aquí está el palo Vale Palo Dos de redstone Esto aquí Esto aquí Y los dos diamantes que los tengo guardados Bien Dos diamantitos Perfecto Diamante, diamante Redstone, redstone Palo Bloque láser Y bloque de cristal Boom Vamos ¿Y por qué hay dos niveles? Bloque de diamante reforzar ¿Y el tercero? Con esmeraldas, tú Y con estrella del nether Me parto la pija Me parto la pija Me parto la pija Venga, tú ¿Pero qué necesitas para hacer esto? ¿Que necesitas ser Jesús o qué? Pues casi Vale, y ahora esto Lo puedo usar Para reforzarlo todo Entonces, si no me equivoco Vaya ¿Cómo va esto? Ah, vale Ya está reforzado Uf, traje Tiene durabilidad, bro No te creo Tío No te creo Que tiene durabilidad Hermano No te creo No te creo Que tiene durabilidad Pero ¿Se puede reparar En un yunca o qué? A ver Supongo que lo podría reparar ¿No? La puerta no se puede Vale En verdad Solo con rodearlo de fuera Ya está Ah, y si lo refuerza Ya no se puede Usar Vaya Genial Ostras, que se me rompe ya Me cago en la leche Madre mía Lo que tío No mola Que se vea así Bueno, por lo menos Este piso lo tenemos reforzado Por lo menos Vale, ¿cómo reparo esto? Necesito hacer un yunque Y para ello Necesito hacer Metal Mucho metal Puse a fundir el metal aquí ¿O qué puse? No, aquí puse el oro ¿Por qué? No lo sé muy bien Puse oro Y el metal lo tengo aquí Eran tres, ¿no? Si no me equivoco Tres, uno Y uno No sé todo A ver, puedo hacer más O sea, dentro de lo malo Puedo hacer más Pero claro Fundirme dos diamantes Cada vez que quiero hacer uno Y encima me ha dado Para media casa Entonces Vale, a ver Eh... ¿Cómo era? ¿Cómo van las minas estas? Tierra con mina ¿Cómo van las minas estas? ¿Cómo van las minas estas? Me cago en su madre Ahora solo hace falta esperar Solo hace falta esperar Tío, esto es esto Esto puede hacer el mal, o sea Hermano Esto es para hacer el mal O sea, no hay otra No, no lo tengo que pillar Esto es para hacer el mal No me jodas No, no, esto no es el boquillo mucho, para hacerlo de la Kaku Ya lo veréis Ahora solo me hace falta esperar Chicos, una pregunta La casa que está detrás de la mía, que está hecho con ladrillo, ¿de quién es? ¿De Nexus? ¿Esa de Nexus? ¿Se ha hecho otra casa? Sí Amigo, ok, ok Vale ¿Cómo carajo? Desactivo la mina de esa de casa de Nexus Porque esa no se la quiero poner, tío No lo sabía ¿Cómo desactivo la mina, chavales? Con un remol, lo habéis dicho antes, creo Ojo, ojo, el hoste Que no abre el horno, eh, tío No abre el horno el hoste, tío Cago en su madre ¿Cómo lo hago, chavales? ¿Cómo lo hago? Eliminador de bloques universal Ah, carajo Vale, vale, vale We got it, boys We got it Vamos a guardar aquí toda esta wea Como me explote, os mato, eh Como me explote, os mato, eh Y la sigo teniendo, ¿no? A ver, no combina Vale, vale, vale Tú, tú, ¿qué te pasa, tío? Como ahora que salga un encantado, tío Es un loot gratis ¿Ves? Mira, tengo pantalones Receta de alma tada ¡Ah, amigo! Este es el que te vuelva el loot Lo muerto El soul, no sé qué Mi casa yo se la veo con bastante antorcha Yo no sé tú Pero yo la veo con bastante antorcha Bueno, en tu casa está bastante iluminada Sí, ¿verdad? Sí Pero, no sé Aparecen, me he exagerado También es por el río de lava que tengo, eh También, por la zona de lava Sí, también se ilumina Puede ser, puede ser La lava también elimina un montón Mojones, famé Está gustando un montón Como te va quedando la casa, tío Sí, la verdad es que Me está saliendo chula Pero tengo que hacer Tengo que cambiar Es que, tío Lo de los reinforcer es un mojón, tío Necesitas mucho diamante Yo no lo he probado todavía Lo tengo que hacer Pero, bueno Sí, pero no te queda otra Si quieres seguridad y tal Sobre todo El retina del escáner ¿Dónde explotas eso, bro? ¿Te ha petado, loco? ¿Ha petado algo, eh? Sí Acuñonada el día Pensé que era una morra A ver, con un creper Yo estoy poniendo torcha por dos lados, eh También te digo Ahora Me parece que se ve Que tonto, que saludo Sabato No puedo, tío Me entra la risa floja Lo juro Que estoy ahí Me entra la risa floja, hermano Me entra la risa floja No puedo, tío No puedo, me río Me río Me río Que ha explotado Que que ha explotado Que que ha explotado Como enganche que me ha puesto Un horno trampa en mi casa Lo reviento Te reviento la casa ¿Una qué? ¿Qué dices? Un horno trampa Pero pedazo de boquete, ¿no? 18 librerías, caramelo 18, vale Mira Pidazo de boquete, chaval Ahí va Eso ha sido con un horno Ahí va Me hago idea de quién ha sido Y no está conectado, ¿no? Exacto Y está conectado en el mundo de los sueños Ahora mismo Ahí va Lol Qué fuerte La madre que lo parió Kaku, ¿tú sabías algo? No me has dicho nada Ya está, tío Está con la cruz Eh, bro Los elefantes, tío Que están súper chetados ¿Cómo cambias el tema? ¿Cómo cambias el tema, eh? Lo que da rabia de los elefantes Lo que da rabia de los elefantes Es como suenan, tío Y que te pegan a 4 metros Y luego no hagan nada, ¿no? Me parece Sí Ahí va Eh, ¿qué ha pasado? Eh, ¿cuál es? ¿Me habéis puesto una trampa en mi casa, desgraciado? Kaku No, pues la acaban de poner los dos ¿Ha sido tujo usted? No, no, no ¿Pero que has picado un horno? ¿Qué? ¿Has picado un horno? ¿O has cogido un horno? He picado un horno Que no he picado ningún horno ¿Y cómo lo he hecho de explotado? Eh, me habéis puesto una trampa en mi casa, desgraciado ¿Nefa? Dime ¿Nefa? ¿Qué? ¿Nefa? ¿Nefa? ¿Qué? ¿Nefa? Oye Que no, que no he sido yo, pero lo acabo de ver en primer plano ¿Nefa? ¿Qué pita? ¿Qué? ¿Qué no, qué no he sido yo, que no he sido yo? ¿Quién has sido? ¿Qué? ¿Qué bueno, tío? ¿Qué no ha sido tú? ¿Qué? ¿Haste tú? ¿Haste tú, Nefa? No, no, que no, que no, que no ¿Ha hecho bueno? ¿Sí, eh? ¿Ya he escuchado en bajito? ¿Es bueno? no no si no porque lo he visto en primer plano estaba hablando de lo del hoste yo solo te digo que el lagazo que ha metido el server cuando ha explotado es que le ha tenido que romper de todo si 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 no 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 me ha roto nada porque es de piedra y a mi si a mi me ha roto mis sueños pero pero me voy a partir la cara ay ay eh caco por descarte si nefais de gracio ha sido tu no desgraciado no osea esta mesa de trabajo no tiene buena pinta quitala estoy muteao se pierde toda la culpa aquí tienes otro horno no tiene otra cosa eh nefais nefais pero que no hay nada que no hay nada explotalo explotalo osea explotalo pícalo huelo que dices loco eh que habéis hecho ahi que dices pero que bocate hermano hola hola como se hace ese horno que cojones que horno es ese nefais que ha sido tu verdad que no que no he sido yo pero se me la acabo de comer pero quien ha puesto eso bueno eso es muy falso eso puede ser muy eso mira a ver a ver a ver a ver a ver puedo saber como osea de quien es el horno ha explotado te ha complicado la cosa vale pues si veis otro a ver en la otra casa hay mas hornos donde espera 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 no ropa no ropa no esta es la de antes ahi no va a haber nada que me ha hecho un boquete caco pero que pedazo boquete te has hecho encima caco tu lo sabes tio porque disimulas que yo que me sabe joste que me estas contando a mi ayer nos fuimos todos a dormir quien se quedo con este hombre grabando yo ya me quedé vale pues ya esta me han cogido en botella ee no bueno esperate porque ahora me habéis reventado la casa no pero te has mudado no a la casa de atras ee no no es mi casa esa bro donde estas viviendo ahora estoy viviendo con el caco que dices si tio ¿Cómo has llegado hasta ese extremo, Nexus? Me te estoy viendo dentro de acá O sea, ¿cómo voy a estar viviendo con el cacuto? ¡Claro que es mi casa, la de atrás, hippie! Ah, yo qué sé Mira lo del tío de oro, ¿no será tú el más rechulón de pueblo, no? ¡Eh, vale! Bien, Nexus, quiero denunciar una cosa, ¿eh? Pero bueno, ¿y qué te crees? ¿Que soy policía yo o qué? Eh, bueno, para estudiar a todos el caso Algún malhechor ha puesto... Eh... Horros trampa que explotan Y de esta manera me ha dejado la casa hecha de pica Y la casa he acabado Yo la mina la acabo de hacer ahora, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a ver Se viene la gozadera, se viene la gozadera Vea Trampa... Trap... Ya tenemos aquí traps Ya tenemos aquí traps Pero haz las minas, Nexus ¿Eh? Haz minas Que las puedes meter en bloques ¿Las minas las puedes meter en bloques? ¡Claro! ¿Y cómo se hace una mina? A ver, tienes que fundir piedra... De esta normal... Roca ¿Sí? Y... ¡Hostia! Mira ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué? ¿Has sido el nefa? ¿Cómo? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Que no? ¿Qué ha petado? ¿Qué ha petado? ¿Qué ha sido... ¿Qué no? ¡Hola tío, el árbol! ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no ha sido el maldito nefa? ¿Qué no? ¿Qué ha sido el maldito nefa? ¿Qué no? ¿Qué ha sido el maldito nefa? ¿Qué ha sido el maldito nefa, bro? ¿Cómo voy a ser yo? ¡No, pues por que para hacer la mina... Uh, tienes que... Es que tienes que fundir piedra, cazurro Mentira, mentira Que si, que si Mentira Ha sido caramelo, eh A lo mejor No, no me he probado, gracias ¿Esto era tu cofre, no? Pero que era el cofre que ha explotado Que no, que no, no he sido yo Que casualidad Pero que ha sido el macho Has sido tú Que no Para qué te voy a poner a ti una mina, Nexus ¿Eh? Para qué te voy a poner a ti una mina ¿Por qué eres el único que te voy a poner a ti una mina? Que no Toma, anda Eres el único que ¿Eh? El único que tiene esto Ha sido el nefa seguro, tío Es que seguro que ha sido el nefa, tío Hijo de perro Me han pegado Uy, uy, espérate, que he cogido Uy, 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 nefa, ya te está robando el nefa No, no, que me he caído, me he caído Me he caído Uy, macho Toma, te lo estoy guardando ahí Yo no he cogido, no he cogido nada Ponte una contraseña de esa Sí, tío Me he cogido señas ¿Para qué me has cogido señas? Pues porque ya han estado robando por aquí Pues que no, me da igual No, nefa, tú no hace falta que me des carbón Seguramente me das una trampa y me revienta toda la casa Uuuu Ojalá Hijo de perro, tío Hijo de perro, como me ha dicho Tienes que fundir piedra Para que vaya a fundir la piedra en el horno, ¿sabes? Es verdad Es verdad Es verdad No, tú tienes que fundir piedra en el horno Porque yo he fundido piedra para ponerlo, tío ¿Vale? Pues no Claro, claro Para ponerlo en mi horno, ¿no? ¿Qué carro eres, nefa? Esto no me lo esperaba de ti, eh Bueno, sí Exus, tengo lava si quieres Para combustible ¿Qué dura más? Hostia, que he friado ¿Qué pasa? Las plantas estas Que están por fuera de la muralla Montones, ¿sabes? Joder Y como se expandan por todo el mapa, verás Se van a expandir por todo el mapa, eso Sí, sí, sí Por eso Estoy quitándolas Buah, están los faquete, ¿verdad? Como se expandan por todo el mapa Buah, pero es que están súper lejos Ha sido o nefa o sebe Uno de los dos Porque hostes no tienen intelecto para hacer eso Mira, te voy a ser sincero Yo he intentado hacer una mina ¿Vale? Y te voy a demostrar que es verdad He hecho una mina y son Una placa de presión Uno de pólvora Y dos de hierro He probado la mina He saltado encima He puesto una placa Para ver si explotaba Y no ha explotado O sea, que no sé cómo Vale ¿Cómo es la de este? ¿Todo hierro? No, no La mina Bueno, depende cuál es, claro Porque no sé qué mina Quieres hacer ¿El qué? La mina Pólvora abajo O sea, si fuese un teclado numérico Pólvora en el 2 1, 5 y 3 2 1 5 Y 3 Vale Y lo demás hierro No Y si ya está O sea, pólvora en el 2 1, 5, 3 metal Ya está 2 1, 5, 3 Y metal arriba No 1, 5, 3 Metal Y 2 pólvora 1, 5, 3 Hostia, Nefa No lo pillo, tío A ver 1, 5, 3 Ah, vale, vale, vale Aquí en medio No, 1, 5, 3 Y en el 2 metal Sí Pues no me da Vale, prueba Prueba Mirando el teclado numérico Pon en el 5 la placa ¿Qué placa? ¿Qué mina estáis haciendo? No tengo ninguna placa de presión Pero que sí que es así, Nexus A ver En el 1 Aparte de abajo, ¿no? A ver Metal ¿Vale? El metal En el 1 En el 5 Y en el 3 Ah, vale Vale, nada, tío Es que Está haciendo al revés, tío Vale, ya lo tengo A ver Y luego Eso Se lo puedes meter a A objetos Como por ejemplo A A A tierra A hornos A piedra ¿Qué has puesto? Pues juntas El Lo que sea Lo que quieras meterlo Y le pones la mina Buuuh Ah Chaval Buuuh Ah Ya me he sido el Nefa, chaval Que no, he sido yo Ya me he sido el Nefa Hombre, a ver Si estás diciendo que lo puedes poner en cualquier objeto Y todo Me ivo, pero estoy viendo Ya sé que se rompen con el agua, bros Pero lo que pasa es que también se rompen la Hostia, tío No dejan las vengalas estas, tío He dejado todo ya limpio, eh Por Si ya no hay, ¿no? Vale No, no, no Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Por qué os pegáis? ¡Me está pegando el Rubi! ¡Me está pegando él! ¡Súper estúpido! ¿Pero qué has hecho, tío? ¿Pero qué habéis hecho? ¿Has dejado caer la... La... La grava, y creo que ha explotado ¿Qué has hecho? Creo que ha explotado al dejarla caer Porque yo... ¡No, no, tío, me cago en la leche! No, 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 es para decirle... No, no, es para decirle... Ahora cuando... Le he echado la culpa a ellos que por qué tenía una mina ahí puesta ¡Eh, espérate, espérate! ¡Eh, espérate! ¡Eh, espérate! ¿Pero qué haces esto? ¡Me cago en la hostia, tío! Es que sabía que esto tenía... Aún queda una mina, ¿eh? Aún queda una mina secreta, ¿eh? Que está en el horno, ¿eh? Y ahora vienen de... Ahora vienen de este, ¿eh? Aún queda una mina secreta que está en el horno, bro Aún queda una mina secreta en el horno Que ahora cuando suban a quemar el... El... El metal que hayan conseguido lo que sea Estará ahí la mina esperándoles ahí, ya verás Bueno, pues no tenemos pateada a Nexus No, no, ya estamos, yo ya estoy, ya Solo tenemos que subir la montaña ese y ya está Vale, ya sé, ¿cómo viven a tomar por seco? Yo no tengo ni cama en mi casa, tío Solo te digo eso, ¿sabes? Pues que lo de gracia es que esto es viciar de la hostia, tío Nosotros no viciamos tanto Vale, vale, ya llego, ya llego, ¿eh? Les hemos dicho que la... ¡Oh, ¿qué hacéis poniendo minas ahí, tío? ¡Me hemos puesto minas! ¿Habéis yo vosotros? Si estaba todo esto limpio ¡Tío! ¡Uy, ya la que habéis liado, macho, tío! ¡Veníamos a hacer una...! ¡Veníamos a hacer una...! ¡Veníamos a hacer una...! ¡Una...! ¡Una...! Pero si no nos ha dado tiempo... Si no nos ha dado tiempo a poner nada ¡Y si ya hubo una mina ahí! ¡Nos la hemos comido entera! ¡Queda la mina esa, bro! ¡Nosotros no hemos puesto ninguna mina! Tengo una mina muy buena Tengo para hacer un montón de redes Para llevarnos los animales Y nos llevamos todos ¡Pero si la hubiésemos puesto nosotros! ¡No hubiéramos muerto nosotros! ¡Hostia, roban los animales, chaval! Hay que hacer un buen pan Sí, porque la habéis puesto mal Hay que entretenerlos, ¿eh? No, bueno Meto un poco de madera ¡Joder, tío! A ver, me parece mucha casualidad que de repente vengáis los cuatro, estemos abajo, ve a venir y pece todo Oye, ¿tienes un poco de carbón? Esto ha sido vuestras Por eso he salido como loco a por ti, eh, Faf Mira, 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 mira Mira, 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 mira Si se que los papeles los tenemos nosotros Pero que hemos explotado por una mina Que estaba ahí abajo No, 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 no No hablo de ser el horno de la derecha que es trampa, eh El horno de la derecha ¿Qué sentido tendría? ¡Eh! Pero es juego, creo Sí, eso está bien ¿Qué sentido tendría a menos explotar a nosotros mismos? Es que no tiene ningún tipo de sentido, tío ¡Prometeo! Pero no os habéis equivocado al poner el horno trampa o la mina, la habéis pisado sin querer La he clavado Y por eso lo habéis palmao Ya ves que sí la clavado ¿Qué ha pasado? El nefa no sabe explotar y le ha puesto el nefa ¡Oh! 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 A ver Pues para no saber explotar se ha hecho un buen boquete No se ha dicho Sí, la verdad que buen boquete se ha hecho O sea, que has sido tú, ¿no? ¡Que no! ¿Tú estás diciendo que no he sido yo? A ver Bueno, a ver, no pasa nada ¿Qué tienes en esta armaria? A ver Vale Hermanos, tengo un montón de redes, ¿eh? Vale, vale Espérate, que me quiero enseñar tu casa Tu casa No tenemos nada, somos pobres No tenemos nada, somos unos pobres A ver si tenéis carbón aquí No tenéis ni carbón Lo único en lo que somos ricos es en cultivos y en animales Pues madre mía, muy bien ¡Y en salud! ¿Cómo vais a arreglar esto? Que lo abre, que lo hago, que lo abre, que lo abre, que lo abre ¿Cómo? ¿Cómo vais a arreglar eso? A ver ¿Arreglado el qué? Nos toca la pica a la tierra A ver Como abren el horno van a flipar Ya, ya, ya Ya, ya Vente, vente ¿Cómo lo hago para quitarlo, tío? Me sabes que está mal tú No lo puedo quitarlo No, no, si lo quitas, explota ¡Ojo! 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 Ha quedado buen boquete ¿Tenéis portales al Nether ya y esas movidas o qué? Eh... sí Tenemos uno también a la de Mission Matrix ¿A cuál? ¿Y qué está por feo por él? Narrador, narrar todo 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 Dejame una guarda Dejame una guarda Vente, vente, vente Vente, vente, vente Oye Rubi Dime No sé que hay una bruja ahí, cuidado A ver, no nos ven, no? Tengo hortalizas aquí, si quieres Somos ricos en zanahorias Sí que he hecho un montón, he hecho un montón Lo que se lleva son las patatas con la zanahoria, hombre Tengo patatas también, mira, que te ha con gusto Madre mía ¿Qué es lo que has hecho? Aquí si quieres patatas, tienes patatitas Ya veo ya Tendré que te cocine algo Claro, claro Oye, ¿te puedo robar aquí un poquito de esto? Sí que te cocine algo, a ver si usa el horno, tú Un horno me has petado todo, tío ¿Qué te pasa? ¿Quién me llama? Ven, ven Yo voy a seguir robando al animal Tú, tú que nos estás dando cosas y todo, tío No le he hecho re No le he hecho re No nos has robado nada, estoy aquí quieto No, pero si la carne no está envenenada Cocíname la carne tú, que no me fío Ya está cocinado No fuertes, no fuertes No fuertes, déjalo Otra, otra, otra Tómate, doy yo zanahorias Tómate, doy yo zanahorias Tómate, doy yo de mi zanahoria Vale Joder, aquí estás formado de comida, eh, macho, tío Solo me falta robar de cerdos Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va No es lo que parece Qué casualidad Que justo queréis que cocinemos la carne Y justo explota un horno Os voy a dar 5 segundos para que me desamparaescais De mi zona, de mi área Os voy a dar 5 segundos para que salgáis de aquí O van a empezar a robar cabeza No, no, no ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué me ha acertado, tío! ¡Ja, ja, ja! Bua, Dios ¡Qué me ha acertado, tío! Sale corriendo Corriendo ahí Buenísimo, bro ¡Ostras! Buenísimo, tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A quién te le ha dicho eso? A ver, te tienes que apuntar a la onda Que estaba ahí cocinando No sé qué ha dicho Un montón de animales, tío Sabéis que acabéis a mí la vida, ¿verdad? Acabéis a mí la vida Lo mejor es que lo que hacemos con gente Que tiene muchas más cosas que nosotros Y más mil veces vas a faltar ¡Ja, ja, ja! Has petado por ahí, tío El nefa ¿El nefa que has hecho? ¿Con lámina propia? ¿Te has expuesto a ti mismo, nefa? ¡Ja, ja, ja, ja! Tío, que han explotado mi casa, hermano ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Adivina quién ha sido Mira, mira, mira ¡Bro! ¡Mira qué boquete, chaval! ¿Y este boquete? Porque han puesto varias minas ¿Qué dices? A ver, no me la han petado porque la tengo toda reforzada, ¿sabes? Pero... Hostia, pero el suelo sí El suelo sí, la... No, lo de fuera, lo de fuera Lo tengo todo reforzado, lo de dentro Es inteligente Esto no queda la impune Vaya boquete orzo, loco ¿Tiene quién ha sido nefa? Yo creo que ha sido el nefa Yo creo que ha sido el nefa Seguro, o sea, claro Hostia, a ver, voy a ver la casa del nefa A ver, la casa está bien Lo único que... Me he pasado, me he pasado, me he pasado Vaya boquete, chaval ¿Cómo lo has reforzado, nefa? Con una herramienta para reforzar cosas Hostia, chaval, venga Una confianza boquete, hermano Oye, te me quieres reforzar la mía, bro Necesitas dos diamantes Dos diamantes Tengo, tengo dos Vale, a ver Tengo, tengo tres diamantes Vale, abre el inventario Yo no te lo recomiendo Si, lo tengo ¿Por qué no lo recomiendas reforzar? Porque... Ahora mismo necesitarías también Un libro O... ¿Cuántos niveles de experiencia tienes? Dieciocho Pues... Hazte el reforzar Y encantatelo Porque... Para que te salgáis rompibilidad Vale, vale, ya me vale Eh... Voy a hacer una cosa Es complicado Ya que te robamos unas bakes a Rubi Me la voy a poner aquí Vamos a ver Tres votos muy especiales para todos Es lo que está pasando aquí, tronca Tres votos muy especiales para que me hice